1906. Entonces, esto no, es como caricaturesco, que así estamos. Otra vez vi que el de la Coparmex fue a quejarse o en una teleconferencia se estaba quejando ante el rey de España de nosotros. Me recordó lo que hicieron los conservadores cuando fueron a Miramar a buscar a Maximiliano. Era, bueno, eran otros tiempos, pero imagínense eso, es de caricatura, es de caricatura. Es de un conservadurismo decadente. ¿Qué tiene que ver el rey de España? Si nosotros somos una república democrática, no somos una monarquía. Pero bueno, así están las cosas, pues es parte de las transformaciones que se están viviendo. ¿Se ha tocado el tema en el Gabinete de Seguridad para ver qué medidas se pueden implementar? Sí, estamos en comunicación constante con la jefa de gobierno y la apoyamos para que no no esté sola, que todos ayudemos ante estas provocaciones y en la medida también que se vayan acercando a las elecciones, pues se va a ir intensificando estas acciones de confrontación. Entonces, hay que actuar con tranquilidad, aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. No caer en provocaciones, no enojarse, no ver a nadie como enemigo. Son adversarios. No odiar, que no nos ciegue el odio. Bueno, es un asunto político, debemos entendernos y cada quien, como he venido diciendo, sostener su postura respetando con urbanidad política y con sentido del humor, o sea, nada de… enojarse, 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 estoy viendo también en los medios, hay como un concurso de quién me insulta más, quién es el que se porta más majadero, quién es el más mal creado, lépero, para ver si así no se les otorga la medalla del más opositor. Pues no, así no, ni a la gente le gusta, se obnubilan, cuando hay una situación así se pierde creatividad, cuando alguien se entrega al odio, a la mentira, pierde el talento, pierde la imaginación, pierde la creatividad. Y en cuanto a mi persona, pues yo ya llevo muchos años en esto y me gusta la historia, porque imagínense guardar a todas las proporciones lo que le hicieron a Hidalgo antes de excomulgarlo, lo tildaron, lo tildaron de demagogo y a Morelos, bueno, los asesinaron, los humillaron. A Juárez, no, cuánta humillación. Una vez que aquí comentaba yo que en aquel entonces los conservadores, las mujeres, cuando iban al baño decían voy al Juárez, el más grande de los presidentes que ha habido en la historia de México, Madero, loco. El mismo abuelo, don Evaristo, le escribió una carta a Porfirio Díaz, estamos muy apenados con usted, señor presidente, por la actitud de este muchacho, de Francisco, le ofrecemos disculpas por todo lo que hace, nos apena, pero ¿qué podemos hacer? Imagínense que es hasta espiritista, el mismo abuelo. Entonces, al general Cárdenas, cómo lo trataba a todos, Villa, Zapata, bandidos. Así se les reputaba. Entonces, siempre ha habido eso, ojalá y se serenen. Y yo entiendo, imagínense un periódico, tiene columnistas, antes llegaban a ganar hasta 500 mil pesos al mes. Y como escribían o eran analistas de noticias en varios medios, pues levantaban hasta un millón al mes. Entonces, ahora ya no hay tanto y les queda ese rencor. Pero todos tenemos también que autolimitarnos, son otros tiempos, ahorrar, ser austeros. Y los dueños de los periódicos que pagan todo eso, pues no creo que les vayan a pagar más, si me insultan más, si me insultan más, porque hay unos que se dedican a eso, pero insolencias. Y luego aparecen en las redes, en los videos y descompuestos. Entonces, vamos a serenarnos que sigue el debate, es importante el debate, pero con urbanidad política. Gracias. Gracias.